¡Suscríbete al canal! Con mucha intriga realmente, con algo muy interesante, que es esto del bono de 730.000 pesos en dos cuotas que se va a pagar este año a los trabajadores neumáticos. Bueno, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál es la historia que tenés para contarnos? Bueno, el momento fue muy difícil, era muy traumático para la Argentina. Tenemos que remontarnos al año 97, 98, 99. 2000, 2001, con la política neoliberal aplicada en la gestión de Miren y Cavallo, y después la continuidad que hubo en el gobierno de la Alianza, en el sentido que se fue generando la economía. Las empresas se iban. Y en ese periodo que yo anuncié, muchas empresas aprovecharon para reducir condiciones de trabajo, bonificaciones, salario. Muchos sindicatos miraban para el costado, otros peleaban, pero la consecuencia fue que las empresas se retiraban del país. Y nosotros en el gremio, en el año 99, sufrimos la pérdida de Guglia, que era una junto con Bridgetton en las dos empresas que más pagaban en el sector. Y las reducciones de salario que hubo en Pilel y en FAT y de condiciones de trabajo, llevaron que la diferencia entre las empresas que pagaban para la misma actividad, para hacer la misma cubierta, había una diferencia entre el sueldo de Bridgetton con FAT el 25%, a favor de los trabajadores de Bridgetton. Y con Pilel y el 38. Entonces, la empresa Guglia, en el año 99, planteó que si ajustaba eso, se iba. Hubo una asamblea donde no se afectó esas condiciones, tampoco ahí ese discurso de los trabajadores quisieron pelearlo, y la empresa lo resolvió dando la indemnización a todos. Obviamente mucha gente se fue contenta en ese momento porque era mucha plata, pero trabajo no había. Al poco tiempo se gastaron la plata y después la gente quedó sufriendo en consecuencia, ¿no? Nosotros aprendimos esa experiencia, y si bien no habíamos resistido a esas reducciones, jamás la habíamos aceptado, en un momento del 2000 entendimos que teníamos que negociar algo. La pérdida de la empresa quería una reducción del 35%, aceptaba que quedara arriba de las otras, pero quería llegar al 35%. Eso no se aceptó, se terminó aceptando una reducción del 13% promedio, no solo a los sueldos básicos, sino algunas bonificaciones, o sea que el ingreso promedio del trabajador se reducía, y hubo dos cláusulas económicas, una indemnización doble, para el que no quisiera aceptar, no se sintiera conforme y se fuera con un número mayor a la indemnización normal, y después todos los trabajadores que aceptaran quedarse, una indemnización parcial, que era de alrededor del 35% de la indemnización que le hubiese correspondido a la indemnización normal. Esas dos cláusulas económicas eran muy importantes, muy buenas, y en el medio de eso se metió el pedido de participación en la dirección y participación a la garancia. La empresa, de origen japonés, lo de dirección, en la dirección dijo que eso todavía era demasiado pronto, que eso era para Japón, que no tiene la casa matriz, pero lo de participación a la garancia sí lo aceptó. Y estuvimos dispotiendo varios meses. Quiero aclarar que antes de llegar a esto tuvimos cuatro o cinco meses de conflicto, con paro, movilización, equipe, colaboración, y después hubo casi ocho meses de negociación. Y el punto de donde se cortaba la participación a la garancia fueron también unos dos meses de negociación hasta que se llegó a aceptar lo que proponía la empresa, que era que el corte se hacía al 6% neto, libre de impuesto, y que arriba de eso se repartía un tercio para los trabajadores. Lo interesante de esta propuesta, que está en el convenio actual, en el artículo 29 del anexo que corresponde a Bridgeton, y fue que también el resto de lo que hubiera arriba del 6%, la empresa se comprometía a dejarlo en el país. O sea, otro punto es para inversiones en la quinaria, y el otro punto es para mejora de calidad del producto y mejora de redistribución. Bueno, o sea, que todo lo que salga arriba del 6% queda en Argentina. O sea, parte de los trabajadores y el resto en estos otros temas, ¿no? Esta es un poco la situación, la genesis de... Entonces, lo que se dio ahora es esto, ¿no? Lo de... Se dio ahora... Claro, que pasó el 3% en un número importante. La empresa pasó el 3% de ganancias, y ahí se activó... Se activó la cláusula. Esta cláusula. Claro, que se activa en forma automática, porque vence el balance el 31 de diciembre, hacen la contabilidad, lo mandan los lectores, y ahí sale el número. Si el número dio, la cuenta es simple, se divide por la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, que hoy son 1.555, y todos reciben la misma parte, ¿no? Pedro, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, no te presentes ahora para las elecciones del sindicato, porque vas a arrasar, me parece, ¿no? No, perdíme. A ver, esto no... No quiere decir nada, este... Esto también es importante aclararlo. Nosotros cobramos esta cláusula 6 veces, 2 fueron importantes en el 2004, porque cuando la firmamos, esta cláusula parecía que no iba a pasar nada, ni yo mismo me lo creía. Pero en el 2004, cuando cambiaron la condición económica, y después del 4x1, después los 7 presidentes, y con la llegada de Néstor, que empezó a crecer la economía, empieza como esto, empezaron a exportar. Y en el 2004 nos encontramos con la sorpresa que recibimos 17.000 pesos cada uno, cuando el sueldo promedio de la despiletora era 1.800, y la media del país era 1.050. Entonces recibimos casi 9 sueldos de golpe, y esa suma demostró lo acercado que estábamos en la negociación. La posición que habían tenido los compañeros de Julia, era de, bueno, si no le gusta la empresa, que no le da la inmigración y no bajo. Fue un error, porque eso es un cárter social. Pero también, la otra posición, si nosotros hubiésemos seguido luchando indefinidamente, como lo veníamos haciendo durante los 10 años de la década del 90, y no hubiésemos entrado en la negociación y aceptado en la pérdida, no hubiésemos tenido esto. Y con esa pérdida, y con esa ganancia en el 2014, cubrimos lo que habíamos tenido. La indemnización parcial cubría esos dos montos las pérdidas por 10 años. Y después con el gobierno directo, que se fue mejorando las condiciones, nosotros en el convenio mejoramos, hicimos el convenio en el 2006, 2011, modificamos el convenio, y discutimos solo el salario como la mayoría de los venidos. ¿No? Discutimos condiciones de trabajo, categoría, bonificaciones, en el convenio colectivo hay un bono para los que se cuidan de un año de sueldo. Hay agregados cuatro días más de estudio por exámenes, esto es la actividad privada para el que estudia, no son los días de leer y hay cuatro más. No lo quiero aburrir, hay 20 cosas así. Y sin embargo, llegó el 2015 y perdimos la elección. Porque por más allá de que hayamos hecho obra, inversión en los hoteles, en los campings, todo este convenio, hay muchas otras cosas que a veces el trabajador común no lo entiende, y hay determinada situación de política que a veces no se compende, y también teníamos ahí una oposición, que a pesar que en el 2007, que la lista negra que responde al partido obrero, que lo respaldamos, y que los compañeros que habían sido en el exterior de FAT y nosotros en el impacto los sustituimos durante dos años, les pagamos un ingreso para que pudieran hacer el juicio, ganar el juicio y volver a ser reinstalados. Bueno, esas 12 personas que volvieron a trabajar en FAT y que muchos son dirigentes, no tuvieron el tupe de devolver un solo peso que era de todos los trabajadores. Y lo que hacían es sistemáticamente mentir en la interna del gremio, decir que yo era un burócrata, que estaba en contra de los trabajadores, que hacemos el charla agurante. Ahora, resulta que el agurante, y es un burócrata, el que ha conseguido firmar participación a la ganancia en un gremio y es el único convenio del país. Digo, a veces hay cosas que no se entienden. Lo lógico sería que cosas como esta, uno gane la elección incómoda. Pero evidentemente la realidad no es así. Sino también, nuestro gobierno, o el gobierno propio de muchos gobiernos populares de la región, hubiésemos ganado y han pasado las elecciones cuando se creaban otros trabajos y crecimientos económicos. Digo, ahí está un poco la cosa, ¿no? Es verdad, es verdad, Pedro. ¿Y cómo ves de que este modelo de participación en las ganancias se lleve a otros convenios, a otras empresas, a otros sindicatos? ¿Hay posibilidades de poder discutir algo así o lo ves muy, muy difícil? No, no, yo creo que es posible. Esto recalde incluso este tema. Ah, digo ahí, yo propongo que la participación en las ganancias tiene que ser con un corte. No puede ser que le hagamos pagar ganancias a alguien que tiene 0, 1, 2, 3%. Tiene que pagar a alguien que esté arriba del 5%. Y ahí arriba de eso distribuye. Si no, no sirve. Tiene que ser una medida que no genere un costo a la producción, a la empresa, que sea una medida antiinflacionaria. Este borde es antiinflacionario, porque la empresa lo reparte después de la auxilio grave. Ahora están diciendo a las otras empresas que él y eso que hay dificultades por las importaciones, que está cierto, pero bueno, justifican con eso para argumentar de no pagar esto. Pero si fuera el balance de tener utilidades, independientemente de la problemática que tiene, está bueno que se reparta. Está bueno que el sector del empresariado entienda que es bueno tener esta herramienta. Y el presidente creo que cuando se lo planteé, cuando estuvimos con la CEPAT, que estuvimos en la reunión con él, y él manifestó su voluntad de reafirmar el crecimiento de dos o tres puntos por arriba de la inflación del salario, él se lo planteé, esperemos que usar herramientas de este tipo. Y él dijo que estaba de acuerdo. Me parece que es un buen momento para trabajar este tema. Y tratar de volver a impulsarlo en la Cámara que los legisladores que vienen, los trabajadores lo tomen, que aprovechar estas circunstancias. Por supuesto, bueno, este sector que estoy anunciando acá del trotskista, la lista negra, del Partido Obrero, dice, bueno, pero primero decía que se cobró nueve veces, mentira. Después, no, pero otras veces se cobró poco. Y sí, si la empresa no gana, se cobra poco. O no se cobra. Porque si va la cláusula debajo del 6, no vas a cobrar un bando. Y después lo nombraron como bono extraordinario. O sea, son tan jodidos, tan jodidos, que no reconocen que es participación a la ganancia. Porque aparte, y lo digo claramente, están desde el 2008 en parte. Gracias a nosotros que nos ayudamos para que nos recompone, porque esta es la diferencia con la burocracia. Nosotros no eliminamos la oposición. Y nos bancamos ganar y perder elecciones. Ahora, en todo este tiempo, en el 2008, no fueron capaces de sacarle a Javier Maldana de parte de la participación a la ganancia. Entonces, me parece que hay que empezar a hablar de estas cosas, porque hay sectores gremiales que se llenan la boca de que son luchadores. Hay otros sectores gremiales que se llenan la boca de ver que dicen que hay gente de los trabajadores. Otros que no dicen nada. Pero me parece que es el momento de empezar a discutir en serio cómo se pone el instrumento para mejorar la distribución del ingreso en nuestro país y que no genere un efecto que nos perjudique después con la inflación. Y ese es uno. Es un gran momento, me parece, y este puede ser un caso testigo ideal para poner en discusión el tema a nivel nacional. Pedro, te agradecemos muchísimo. Realmente es muy interesante todo lo que nos contaste. Gracias. Abrazo grande.